¡Hola! Soy Darwin, de color naranja, soy un pez. Dime tu nombre y cuántos años tienes. ¡Oh, lindo nombre tienes! Y estás súper grande. Dime, ¿qué comes? Dime, ¿cómo te alimentas? ¡Oh, estás súper bien! Dime, dime, ¿tienes una familia? Muy bien, tienes una familia que te ama mucho. Dime, ¿quieres ser mi amigo? Muy bien, ya somos amigos. Mejores amigos. Bueno, amigo, dime, ¿qué tal fue tu día? Muy bien, te fue súper bien. A mí me fue muy mal en el colegio, porque tengo mucha tarea. Sí, no me gusta hacerla. Bueno, amigo, muy bien, ¿dónde vives? ¡Lindo país! Me gustaría conocerlo algún día. Bueno, amigo, me tengo que ir. Te cuidas. ¡Adiós!